¿Es un juego de gestión? Vale, había que intentarlo. Venga, anda, páselo guay. Venga, 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 páselo guay. Gracias. 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 Como mierda. Es que me sale más rentable hacer esto. Literalmente. Me sale más rentable hacer esto. No. Párate. 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 Vale. 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 No, no, no. Cosas que creo que no van a poder ser, pero bueno. Ayer estábamos en Forajidos RP. ¿Tú en qué... a ver... 29 de mayo... ¿Tú me seguiste en la época Rancho? ¿No? ¿No? ¿Roleas? En plan... ¿Qué... qué... personaje eres? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no, doctor? ¿Por qué no, doctor? Porque en Forajidos... Para... en plan... me explicaron y me gustó la idea. Pero para el rollo que yo quiero que es poder hacer contenido y que sea entretenido, no iba a poder. Porque era un contenido algo más aburridillo. ¿Sabes? Por favor, ¿qué es? Por favor, ¿viene el agua? ¡Viene el agua! ¡Viene el agua! ¡Viene! ¡Viene! Y como yo me dedico a la creación de contenido, pues dije... No me queda otra que... No me queda otra que en este servidor no ser doctor. ¿Qué pasó? Pues que tenía que esperar y yo dije... Vale, pues si me tengo que esperar, me espero. Tampoco es mucho drama. Pero en cuanto... En cuanto pueda, pues me lo... Me lo quito de en medio. Y ha habido según que liadas y por eso ahora mismo estoy sin rolear. Porque... A ver... Ahora... Hola. Oli. Oli. Pues estaba explicando justamente la situación que te tenía que explicar a ti, así que... Atiende. Atiende. Es que me la han preguntado por el chat. Atiendo. Así que por eso es por lo que ahora mismo no estoy roleando, porque... Eh... Han pasado cosas que no deberían haber pasado y que no parecen muy justas. Y... Y sinceramente, si... Si por lo que sea... Han tenido un problema interno, pues... No lo deberían pagar con nosotros. Porque... Amablemente puedo decir que la mierda del resto... Es la mierda del resto. Sí. Sí. Porque si yo no me... Si yo personalmente, como persona... Me sopla cuatro mierdas y media los problemas de gente que yo considero amigos míos... ¿Qué ha pasado? Toco todo. Pues... Eh... Pues imagínate... Imagínate yo. ¿Sabes? Si de gente que yo quiero... Me da bastante igual. Imagínate de gente... Que ni me va ni me viene. Si. Sí. Sí. Gracias.